Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les queremos contar la campaña que llevamos adelante con los jóvenes. Se llama la campaña Brigate Chivilcoy, que consiste en traer una donación de ropa de abrigo. Aclaramos que es ropa en general, pueden ser zapatos, zapatillas, la ropa que tengan, no necesariamente de abrigo. Y bueno, lo llevamos a cabo gracias a que Claudio Perazzini, nuestro director de nocturnidad de la municipalidad, se ganó el sorteo de la bicicleta de la campaña Chivilcoy en Bici. Y nos la donó como juventud para que podamos hacer con ella lo que parezca, donarla a una institución. Y bueno, nos pareció que por las fechas que se vienen de mucho frío, y hay mucha gente que no cuenta con la ropa necesaria para afrontar el frío que se viene, queríamos hacer esta campaña para llevarla a los barrios que más necesidades sufren. La campaña consiste en la donación que traigan, se les va a dar un bono que dice gracias por su colaboración, y tiene un número y va a ir a un sorteo de lunes a viernes, de 16 a 20, y el sorteo se va a realizar el 10 de junio, que cae sábado, a las 5 de la tarde. Sí, contamos con vehículos, por supuesto, para que la gente que no tiene disponibilidad para acercarse hasta acá al centro, nos pueden mandar un mensaje, tanto a Unión de Jóvenes por Chivilcoy en Facebook, como Jóvenes por Chivilcoy en Twitter, o a alguno de nosotros que nos conozcan y nos manden por privado en nuestros perfiles de Facebook, o se acerquen a la municipalidad, como sea que nos conozca alguno, y los acercamos a sus hogares para poder retirarlo.